En el contexto de crecimiento de casos en la República Argentina en cuanto a lo positivo del coronavirus, hay restricciones, al menos en la provincia de Córdoba, que llegan hasta el 4 de enero. Pero hay distintos festivales, Jesús María, Cosquín, el Festival de Peñas de Villa María, que continúan adelante con su programación. Sí, que se han presentado justamente, mirá, en este contexto que vos decís, pero con todos los cuidados, con todo el protocolo. Ayer se presentó el 54º Festival de Peñas de Villa María, que va a contar con la presencia de grandes nombres. Yo te tiro algunos, Abel Pintos, María Becerra, Tini, Jorge Rojas, Luciano Pereira, Los Palmeras, entre otros, será desde el viernes 11 al martes 15 de febrero. En este contexto, difícil, pero bueno, también algo muy esperado, ¿no? La organización de estos festivales tan importantes para la provincia de Córdoba. Noelia Macaño está en contacto con nosotros, es directora del Ente de Villa María Deportes y Turismo. ¿Cómo te va, Noelia? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo están, chicos? Un gusto poder hablar con ustedes. Qué contexto difícil, ¿no?, para realizar la presentación. Digo, estar mirando, por un lado, todo lo que pasa del tema de las restricciones, y por el otro lado, seguir con la programación para tal cual estaba prevista. Sí, la verdad, es como ustedes dicen, no estamos ajenas. No nos tocó el mejor momento para anunciar el Festival de Peñas, pero también somos conscientes de que durante todo este tiempo que tuvimos parados, trabajamos mucho en nuestro anfiteatro y el Coloso, la verdad, que tiene un beneficio para nosotros que nos va a permitir controlar de la mejor manera cualquiera sea el escenario, si nos reducen el aforo, con un aforo al 100%. La verdad que lo trabajamos mucho y podemos adecuar muy bien toda nuestra infraestructura para el cumplimiento de los protocolos, ya sea que si nos hacen trabajar, por ejemplo, con el protocolo de teatros, que era lo que durante épocas de restricciones más severas nosotros te habíamos habilitado, y hemos hecho varios espectáculos con este protocolo y utilizando esta dinámica. Así que agradecemos que también tenemos un anfiteatro que nos permite tener a cada persona ubicada en su espacio, en su silla, no es un anfiteatro en donde la gente camina, va dando vueltas, viene para un lado, va para el otro, y más allá de eso también las garantías de tener un techo, pero garantizando la ventilación porque no es un ambiente cerrado, solamente contamos con el techo y las paredes, obviamente nos permiten que la circulación se garantice como corresponde y como la gran mayoría de los eventos se están haciendo hoy, que es al aire libre, que garantiza más que nada la menor circulación del virus posible. Más allá de todo, obviamente anunciamos desde anoche que el uso de barrijo va a ser obligatorio y nos adherimos a la ley, el decreto provincial en 1546, donde se exige para eventos masivos el ingreso con carne sanitaria. Todo este tiempo, Noel, le sirvió, como vos decís, para prepararse para esto también, para que se pueda realizar el festival, que lo decíamos, es tan esperado, no solo por los organizadores, sino por la gente, el público, es uno de los festivales más importantes de Córdoba, decíamos algunos nombres, ¿no? Los principales nombres de los artistas van a estar presentes en esta edición. Sí, la verdad que muy contentos con la grilla que logramos. No vamos a mentir, nos costó muchísimo, la trabajamos muchísimo, por eso también nos demoramos, porque nos gusta que el producto que sacamos a la sociedad esté realmente a la altura y siguiendo el caminito que normalmente el Festival de Peñas nos tiene acostumbrados. No somos ajenos y sabemos que la situación sanitaria nos complicó muchas negociaciones, pero la verdad que estamos felices, los artistas más importantes de todo el territorio argentino van a estar en Villa María. Le dimos un lugarcito a este género musical. La juventud nos está reclamando nuevas formas de música, trap, rap, pop. Son dos noches específicos para este género musical y la verdad que las redes anoche cuando presentamos la grilla explotaron felices, pero no nos olvidamos también de la familia y por eso conservamos dos noches para el grupo familiar, con Abel Pinto, con Jorge Rojas, Los Palmeras, Destino, la noche del domingo, la noche de Marte, el Luciano, los Caligares, los auténticos, y conservando la noche del cuarteto que obviamente desde el primer momento llegó para quedarse y es inamovible y el público cuartetero, no solamente cordobés, porque la verdad que nos sorprendemos ver en el festival tanta gente de todo el territorio argentino viniendo específicamente a la noche del cuarteto. Lo que genera, ¿no, Noelia, todo el Festival de Peñas? Digo, más allá del anfiteatro y el escenario, todo el movimiento es una movida realmente extraordinaria. Sí, la verdad que nosotros somos conscientes y lo trabajamos mucho en formato regional a este Festival de Peñas, porque si bien me llamaría hace mucho tiempo ya que se constituye una ciudad-región con nuestras universidades, este tipo de eventos genera también que nos veamos obligados, y no obligados, sino tener también puentes con otras localidades vecinas, porque vamos a ser sinceros, nuestra hotelería no da para contener tanta cantidad de gente que viene para el festival, así que recurrimos a los hoteles de toda la región, Transporte también trabaja toda la región, sabemos que hay innumerables cantidades de agencias de turismo que preparan para las noches del festival poder traer pasajeros para ver cualquiera de las noches. Tengo amigos en la ciudad de Río Cuarto que trabajan con esta modalidad, que nos hacen favores, que trabajamos de manera conjunta, porque cuesta mucho encontrar hotelería en Villa María para los días del festival, entonces esta dinámica con las empresas de turismo, la verdad que nos sirve mucho a nosotros y sabemos que también a ellos. Sí, siempre se caracterizaron ustedes por mantener esa, claro, estaba pensando que es difícil mantener toda esa calidad de artistas, en este contexto también, pero como vos lo decías, se ha convertido en uno de los festivales más importantes porque es uno de los pocos que congrega a los principales artistas en todas esas noches, la noche del cuarteto como vos decías, la noche de la música más moderna, el pop que se escucha, el folclore, todo en un mismo festival en estas noches, del 11 al... Del 11 al 15 de febrero. Un poquito como ustedes decían, es así, el festival hace un tiempo ya que marcó un rumbo a donde tenemos que ir, escuchando muchísimo a la gente, que es lo que nos reclama. Dejamos hacer un festival lentamente folclórico para incluir todo tipo de géneros, porque el festival de Peña han pasado desde el tango hasta en este momento el trap, el rap, toda la variedad de géneros musicales y creemos que ese camino, no estamos, no nos arrepentimos de la decisión que tomamos en aquel momento, por más que muchas veces nos criticaron, la verdad que nosotros estamos seguros que ese es el camino y lo demuestra también que muchos otros festivales ahora también están incluyendo en esta grilla, en sus grillas, otro tipo de género. Porque hay que escuchar a todos, a las juventudes que tienen muchas ganas de disfrutar también de estos eventos. Noelia, ojalá que se pueda dar tal cual lo están programando, tal cual lo han presentado, que mejore la situación sanitaria y que podamos tener el Festival de Peñas de Villa María, tal cual lo han soñado. Muchísimas gracias chicos, nosotros estamos en constante contacto con las autoridades sanitarias, no solamente obviamente de nuestra ciudad, sino también de la provincia. Nos juntamos periódicamente con todos los festivales, evaluamos todos los escenarios y estamos realmente preparados, somos espacios que realmente podemos amoldarnos. Nosotros durante la pandemia lo trabajamos muchísimo, es más, en el verano pasado conseguimos un sello internacional de Ciudades Seguras, que es el sello Safe Travel, que lo da la Cámara de Viajes y Turismo a nivel internacional. Y con esto acomodamos todos nuestros protocolos y tendemos pensado todos los planes de cualquiera sea la situación sanitaria que nos puedan llegar a plantear para que este festival realmente sea manteniendo la calidad, pero preservando los cuidados no solamente de los que nos visitan, sino también de todos nuestros vecinos. Noelia, un placer, felicitaciones por la programación y por todo lo que han armado para este festival, así que lo mejor para todos ustedes. Gracias chicos, muy amable y un gusto poder hablar con ustedes, que nos den este lugar realmente para nosotros es muy importante. Chao, Noelia, un fuerte abrazo. ¡Gracias! Gracias.